hola chicos y chicas yo soy barbie pineda y bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento rápidamente que hace unas semanas recibí un paquete con varias prendas por parte de la marca de runway runway es una tienda de ropa online que se especializa en moda y ahí podrás encontrar todo tipo de ropa accesorios zapatos de todo para hombres y mujeres por aquí tengo cuatro prendas con diseño rockero casual de hecho yo he armado dos outfits para ustedes que serían perfectos para un festival de música si quieres ver qué es lo que me llegó no te despegues y comencemos con este vídeo y bueno comencemos con la primera prenda por aquí tengo una blusa blanca corta esta es talla l la tela es muy suave fresca sueltecita te da como que esa libertad esto es lo que yo siempre busco en las camisetas cortas que me queden así sueltecitas y no muy muy ajustadas en la parte de enfrente tiene un diseño rockero muy casual la combinación de negro y blanco me encantó esta camiseta la combine con unos jeans azules rascados y con unos tenis negros también lo que me agradó mucho chicas es que las mangas son anchas y puedo hacer movimientos con los brazos y sentirme súper cómoda y escríbeme en los comentarios qué te pareció esta primera prenda como segunda prenda aquí tengo unos pantalones estampados con cuadros rojos y negros definitivamente este fue uno de mis favoritos en la parte del tobillo pues es elástico estos jeans son talla l a pesar de que esta talla l siento que me quedó bastante bien ni tan apretado ni tan suelto estos jeans también son ideales para las chicas que son de cadera curvilínea o cintura pequeña se adapta a la silueta la tela no es elástica y tiene unos bolsillos laterales incluso también puedes agregar algún cinturón me pareció muy lindo y juvenil como puedes ver en el vídeo los pantalones los combiné con la camiseta blanca corta y también con unos vans en color negro si me preguntas qué outfit usaría para un festival de rock definitivamente elegiría este me encantó como tercera prenda aquí tengo esta camiseta manga larga en color gris con rayas esta camiseta es talla l la verdad que es súper cómoda cuando me la probé sentí como que esa libertad de poder hacer movimientos con mis brazos la tela es delgada la verdad que es muy fresca y puedes ajustarla en la parte de las mangas a tu medida la verdad chicas a mí me gusta mucho usar este tipo de blusas así sueltecitas o que sean holgadas por lo mismo que pues yo tengo un poquito de pancita entonces siento que este tipo de blusas me cubren muy bien esa área y la verdad es que me siento muy cómoda y es por eso que yo le doy un 10 esta camiseta gris la combiné con unos jeans azules entubados y también usé unos tenis negros en la parte de enfrente puedes hacer un nudo y ajustarla a tu medida esta blusa manga larga también la puedes combinar con un vestido negro una falda y unos botines tipo militar en color oscuro créeme que quedaría perfecto déjame saber en los comentarios si te agradó este outfit y como última prenda aquí tengo estos pantalones en color gris estos jeans son talla l debo confesarles que estos pantalones de mezclilla la tela no es elástica me quedaron un poco ajustados pero el estilo me encantó es de tiro alto pantalón holgado recto y el color me agradó muchísimo la tela es muy suave este tipo de pantalón ancho puedes combinarlo con una chaqueta de corte a la cintura unos tacones o tenis este es el tipo de pantalón ancho que dominará este 2022 apuesto a que también estás buscando el tuyo y bueno como puedes ver en el vídeo estos jeans gris yo los combiné con una camisa manga larga de cuadros y con unos tenis blancos en el área o mejor dicho en la parte de las rodillas del pantalón es rascado es ideal para chicas que tienen cadera curvilínea o cintura pequeña en el área de la descripción estaré dejando los enlaces de todas las prendas que he mencionado en este vídeo y cuéntame en los comentarios qué opinas acerca de estos pantalones tendencia 2022 y bueno chicos y chicas por aquí les estaré dejando un super código de descuento para tu próxima compra por aquí también te estaré compartiendo la página oficial créeme que te enamorarás de todos los accesorios la ropa tienen muchísimas cosas y cuéntame en los comentarios cuál outfit ha sido tu preferido y bueno chicos y chicas ya hemos llegado al final de este vídeo por aquí estaré compartiendo mis redes sociales no olvides seguirme en instagram y tampoco no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos yo soy Barbie Pineda y nos vemos en la próxima y 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